Salvador Cabañas Salvador Bahía Salvador Quispe Esto es De Aleva Y a fondo Nuevo formato Bienvenido Te quitarán de ahí Por favor Tome asiento Bienvenido No, no, producción Buenas, ¿qué se sabía, Tobin? Bienvenido ¿Cómo está? Bienvenido ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Rodrigo Qué gusto ¿Qué se sabía? Bueno, primero vamos a tutear Porque lo hemos tuteado Todos los que han venido acá Así que nos vamos a tutear De una, ¿no? Está bien, rompemos Rompemos el formato Ya nada Ustedes ya le entujan con nadie Ya nada Ya nada de Aleva Aquí de Aponcho Ya está Ya se acabó Oiga, ¿y cómo le ha ido? ¿Con COVID alguna vez o no? No, ¿y para qué sirve la verbena? O sea, sí Claro ¿Con qué se sabe la del COVID? Con la verbena Ya Jengibre, limoncito Mishquitullito, decía el Yacu Y un taquito ahí Ya Aquí estoy Aquí estoy Me han hecho varias pruebas Pero hasta ahorita invicto Y todo libre Invicto Libre de toda culpa De todo pecado De todo COVID O sea, invicto de todo Por eso sí hay que valorar a las abuelas Que saben para qué sirve la verbena A ver, ¿cómo es la verbena? Cuéntenos, ¿cómo es la verbena? Por favor, tomen nota Claro Sí, sí, sí La verbena ¿Cómo es? La verbena está? La verbena, la plantita Que si no tienes los antibióticos Ajá Entonces vas rápido a la chacra A la huerta Por ahí en la esquina de la casa Está la verbena Ya, coge la verbena Coge la verbena Ajá Yo acostumbro a pelarla Con raíz y todo Una lavadita Y en una Un poquito de agua como esto Sí Una matita Con todo Con raíces Con todo Ya O sea, le, le, le A hervirle Con limoncito Y no le No le No le peles el limón Con toda la cáscara Ya Con toda la cáscara Rodajitas como Como cuando haces la ensalada De Del rábano Ya, ya, ya Para sí, pero en vez de rábano Limón Pero ya, ¿qué vas a ver de cocina? Son de rábano Por lo menos Sí Verá que el Lenin veía Bastard chip Entonces el limoncito El jengibre Sí El ajo macho Bueno, ahí hay una larga lista De plantas Le pones a hervir Y te pegas Con cascarilla Con cascarilla Pero, pero, ¿le cierne? No, no Con condumio Con todo El mote con cascarita Es mejor Hasta para que ayude Para la digestión Bien está Bueno, arrancamos Arrancamos primero Con algunos datos generales Y este también, ¿cierto? Estamos estrenando formato Sí También este Deleva y a fondo También desde ahora Va a ser Podcast Sí, es ¿Por qué? Porque estamos de moda Vieja Porque el de moda nueva Es estar en TikTok Pero no Estamos en moda vieja Que es podcast Así que hacemos de todo Así que arrancamos Con datos generales Nombre completo Salvador Quispe Lozano ¿No tiene segundo nombre? Solitario Mentira Sí Solitario Solo Y por qué Salvador Habrá que pregúntale A mi mamita Pero Pero Entonces Que le Por alguien Pero Salvador Lo que sí les cuento Es que Salvador En Quichua Se dice Quispig Ah Entonces puede ser Quispig Quispig En castellano Se dice Salvador Ya Entonces por ahí Por ahí podría ser ¿No? Puede ser Edad 50 cumplidos A ver 50 vueltas al sol Mucho Pero parece de 49 ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cumpleaños? ¿Cuándo? 15 de marzo ¿Sí? ¿Y el signo? Cada 15 de marzo Pescadito ¿Y le importa? ¿Pero le importa? ¿Creen los signos? No mucho No mucho Pero Si le dicen Eso es típico de Piscis Ustedes se creen Pero siempre hay Estas confluencias energéticas No hay duda también Claro Algo a decir Para entender algo más fácil No en vano Es cuando sube La marea del mar Y esas cosas Claro Como sube el petróleo Baje el arroz Pero usted es Piscis Todo lo que sube Tiene que caer Ya ve Menos la gasolina Porque Seguirá subiendo No hay que perder La esperanza Rodrigo ¿Se te sube o no se te sube? No, claro Por supuesto La bilirubina Todo mismo Todo mismo Profesión Profesión Yo Soy Por naturaleza Un agricultor Ya Sí Me encanta sembrar Me encantan las plantas Pero usted tiene su chacrita Tengo mis plantas de cacao Allá en Zamora Bien Tengo mis Mis plantas de naranja Unas que otras mandarinas Por eso creo que soy medio mandarina también ¿También es mandarina? Pero hay sí Pero hay ciertos agricultores Ya industrializados Me encanta El agricultor Que es agricultor Viene Viene trayendo su No, no Pero es que ya Bueno, ¿por qué? A ver Si ya no vendes Te salen 500 mil pepinillos Regalas los pepinillos No, no, no Yo voy a invitarles para irnos allá Chistoso que les traiga todo acá No, pues Estuvimos Estuvimos Rodrigo estuvo en Zamora Con el señor Salal Y ahí usted no lo recibe Estaba de viaje O lo que sea Pero bueno Pero la cosa Era perfecto Estaba de Zamora Sí Entonces eso por naturaleza Y yo nací agricultor Y moriré agricultor Pero en el camino Me hice sociólogo Estudié en la San Francisco Y después Adquirí una maestría En gestión y desarrollo social En la UTPL Y ahí estamos ¿No? Pero ya no va a seguir estudiando ¿Ahí se quedó O va a seguir estudiando? No, ya aulas Yo creo que ya no Me encantaría Me encantaría Ustedes saben que Estar en aulas Es bonito Uno vuelve a los tiempos Pero no me digas Que no quiere volver A los tiempos de estudiar A las horas sí Pero no por Zoom No por Zoom O sea, ahorita ¿Sí o no? Toda la razón Porque antes había Como intimidar al maestro Toda la razón ¿Hincha de qué equipo? Yo soy del Nachito Aunque mi Nachito Está como está Pero ahí le metemos No pierdo la esperanza Con eso comparte con el Lucio Con unos criollos Comparte con el Lucio Y con el Arauz también También, ¿no? Claro Eso no es sabido Uy, chala, que mi data Ha sido bien Razón que andamos Habrá 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 que hacer Ahora no Lo que habrá que analizar Es quién sale a quién Si ustedes le salen Si ustedes le salen al Nacho El Nacho le salen a ustedes Está a la vista ¿Quién va ganando siempre? Hay estado civil Casado ¿Felizmente? Felizmente casado ¿Cuántos años? Con Albita Bacacela Treinta años ¿Ya? Bien, amigo Treinta años ¿Qué cargas son, milones? Cuatro ¿Qué edades? Veintinueve el mayor ¿Qué ves, tía? Veintisiete ¿Abuelo? Claro, soy abuelo Y voy a ser abuelo De mi segunda nieta Dios quiera En un par de semanas ¿Abuelo Chocho? Abuelo Chocho ¿Consentidor? Sí, por Dios Yo con mi guagua Quichua Quichua Aunque yo no sabía Hablar quichua Créeme lo que me está Enseñando ella Mi guagua que tiene Ahorita es como Va para los cuatro años Pero ella me está enseñando Pues ya puedes Imaginarte Cómo es eso Y después también Un poquito en inglés Ya, es very good Porque como así Están los guaguas ahora No hace falta Que le enseñe Ya la pantalla Le va enseñando Es verdad Pero lo nuestro Lo nuestro primero Así que Ahí estamos Es la tarea pendiente Una de las cosas Así como Que también toca hacer Yo sí creo que Todos deberíamos aprender Apodo Apodo Ah, sí Ahora me pusieron un apodo ¿Cómo es que me dicen? Espérate un ratito El Chisca Porque era Había un compañero Hay un compañero Muy parecido a mí A él le pusieron De apodo el prefecto Y me pasaron El apodo de él para mí Pero allá en Zamora En Zamora Y de ahí no sé No sé si habrá Algún otro apodo ¿El Alfaro de Zamora? No tanto así No tanto así No Por lo que le arrastraron Sí me han arrastrado Me han arrastrado Varias veces Apareció con la cara La pintada ese día ¿Qué pasó mismo? ¿Qué pasó? La plena No, no Yo creo que nos diga el tip Ahora está el tip ¿Cómo hizo para que no se le dañe el reloj El reloj instrumento Arrastrado? ¿O se sacó? No, no, no Eso habría que preguntarle Al coronel Se me escapa el nombre Pero él sí Él sí le cogió Claro Él es que me estaba llevando ahí No sé si quería llevarme A lo oscurito Dice usted En la presidencia Y no se olviden Que al frente de la presidencia Estaban llenos los corredistas Yo tenía el temor Que me iban a poner En medio de todos ellos Porque eso sí había sido Más fatal Porque ya la golpiza Que me dio la policía Ya fue duro Y estaba con el temor A dónde me llevan Pero felizmente Logré hacerme esa selfie Que todo el mundo ha visto Sí Está bien Logré hacerme esa selfie Y mandé al Facebook Porque yo estaba preocupado A dónde me están llevando Claro Si esos días Si esos días Asomaba Jorge Gabela muerto Fausto Valdivieso muerto Entonces uno también se preocupa Pues qué puede estar pasando Qué puede estar llegando Hay alguno también ahí Entonces lo que logré Hacerme es una selfie Por suerte mi celular No se había caído El reloj no se había caído Que es el mismo Aquí está el relojito Que andaba Todavía Verán Verán Son declaraciones Es la misma Solo que la encontré El siguiente día No la encontré La cadena La cadena Pero sí encontré La medallita Que me daba mucha pena Porque me entregaron Unos abuelos En Zamora En el año 2009 Y me dijeron Que no me saqué nunca Y ese día Con la golpiza Se rompió Ahí se cayó Y se había caído Justo en la esquina De la Bolívar Y la Guayaquil Ahí hay un sifón Los muchachos fueron Buscaron y encontraron Por lo menos La medalla El resto no encontré Pero bueno Son parte de la historia Yo creo que tienen muchachos Buscando Comida preferida Comida preferida Ensaladitas Donde no falte el aguacate El aguacate El aguacatito Ese aguacatito Que viene Ese aguacatito Que viene De Tumbaco De Guayabamba Buen 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 Arrancamos Dice Yaku se alejó Del partido ¿Cómo lo toman Ustedes? Renunció ¿No? A Yaku Se lo toman Vasito Yaku no se ha ido Del partido Renunció Aquí está A esto me refiero El Carlos Del Carlos Así explicando Cualquier entiende Guatum 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 Carlos Pérez Yaku Pérez Yaku Pérez El Yaku Pérez No bueno Él decidió irse Ha decidido irse Hemos conocido Públicamente Que él decide Separarse del Pachacuti Dice que nosotros Somos muy pecadores Y que él Con los pecadores No quiere estar Entonces ¿Eso dijo? Bueno eso dijo En otras palabras Obviamente Que nos hemos juntado Con la chuspa Con el creo Que nos hemos mezclado Que hemos vendido Nuestra conciencia Por allá Algo parecido Entonces Él decide irse Por eso No, no Nosotros no hemos vendido Nada Al contrario Hemos conseguido Hemos conseguido Para nosotros El Pachacuti Por primera vez Tiene a Guadalupe Llore De presidente Esto lo sabemos Y para eso No hemos tenido Pero eso es como Tener la carapaz De campeón Desde la vuelta Ciclística A Suiza Es como Chévere Pero es logro del mar Sí, pero sacamos pechos Por eso ¿Sí o no? Pero ¿Y eso dónde sirve? Pero un poco Ya que las otras cosas No funcionan Por lo menos Lo del Richard Ya que Perdimos con Perú Perdimos con Brasil Perdimos con otros Por eso Pero la pregunta La pregunta es un poco Como que Yaku fue el que Lideró todo este proceso Y los resultados También fueron Por él ¿Su opinión También vale? Es como Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo En esta vida Todos Somos Útiles ¿Verdad? No indispensables Ahí está Todos somos útiles Hay los tontos útiles Yaku puso su parte Y el resto Pusimos La otra parte No necesariamente Los candidatos Los compañeros Que están por ahí En las comunas Haciendo su trabajo Pero en esto También pusieron Su parte Y todo eso Sumó al final Y llegamos a tener Lo que tenemos Todos somos Útiles Pero ciertamente Pues si a mañana Yo me voy No es que el Pachacuti Va a sucumbir O se va a terminar Lo sé No sé Por eso la pregunta Siguiente es ¿Cuál es el plan? Al tener el control De la asamblea Tienen el control ¿Tienen el control? ¿Mentes, comprendes Yo sé el control? Yo creo que esa es Una buena pregunta Estoy este rato Mandando unos mensajes Ahí está Yo puse un proyecto De resolución Para que la asamblea Resuelva Exhortarle al presidente Para que nos instalemos En una Gran mesa De diálogo Para que Encontremos Las soluciones Al incremento Del precio De los combustibles Para que no suban Los pasajes Pero ya dijo El 25 de mayo Ya dijo Que le va a legato Pero ya dijo Que no va Que el precio Va a seguir Que no Está ya Bueno Ya entonces Así decide El presidente Ya pues Él decide Su propio camino ¿Qué podemos hacer? ¡Sí! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿Qué puedo decir? La pregunta es Aguanta ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? En tu propio camino ¿Cuál es el plan? Para tener el control De la asamblea O sea, sí Exhortarle Lo que sea Pero ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es su plan? No, yo no tengo Ningún plan Aquí el plan Es a trabajar Todos los días Hay cosas Que están planificadas Yo por ejemplo Estoy Al pie De elaborar Algunos proyectos De ley He priorizado Una que me parece Que aquí A todos nos va a interesar O no sé Los ustedes Que tal vez No necesiten Pero por ejemplo Si necesitamos La mayoría De los ecuatorianos Un crédito Pero no al 25% Pues no Pero ya dijo Que el señor Lazo Que iba a ser A 30 años De 1% Espero que sea En serio Pues Pero no solamente Vendiendo al Banco del Pacífico Hagamos todo el sistema Financiero Público Y privado Si en serio Hay cariño Para los ecuatorianos Hagamos todo el sistema Financiero Para eso Pero a ver ¿Cómo van a gobernar? ¿Van a esperar Todavía a ver Qué dice la ASO A ver Que se acomode Como saben Estar diciendo Ay que ya Veamos Qué propone O ya de una Ustedes se declaran Son oposición O ¿Cuál es su postura? No, nada Naturalito Normalito Pero por ahí va A ver Nos han dicho Por ejemplo Que quiere bajar Los dos puntos del IVA Por supuesto Que estamos de acuerdo Todavía no conocemos El proyecto No llega el proyecto Yo no sé Qué más va a incluir Pero ya subió la gasolina O sea Vamos por el punto Octubre Se dijo Que Octubre Como que el 2020 No existió Es octubre El octubre El octubre Se Pensaba Subir la gasolina Ustedes ya salieron Y ahora ya se subió No pasó nada Dios quiera No pase nada Por eso la pregunta es Si la gasolina sigue subiendo Pero así como van las cosas Así como van las cosas Ya algo podría pasar Por eso la pregunta No es que la gente esté No pasa nada La pregunta directa Desde aquí la tengo No olviden No olviden que En septiembre Del 2019 Ajá La gente decía No Esos de la Conay No Inútiles No hacen nada Andan divididos Andan rotos Andan Hechos pedazos Ya esos no van a hacer nunca nada Pum ¿Se acuerdan Lo que decían? Sí Y de repente asumó Amaneció octubre Y vuelta nos dice Que vuelta Que se nos ha ido la mano Pero por eso le hago la pregunta Aquí está escrito No le miento Si la gasolina sigue subiendo ¿Ya están planificando Una movilización o no? A ver Es una opción A ver Hay cosas que uno Siempre tiene una Una esperanza De que no va a ser necesario Ir a una movilización Yo No quisiera ir a una movilización Sí No es sencillo Eso de estar expuestos A que si te van a disparar A que te vas a quedar sin ojos Que puedes perder un familiar Un amigo Un compañero Y encima mamá te diga ¿Qué? ¿Para qué sale? Eso es tan fácil Eso es lo más difícil De esta vida Yo Por eso es que Estoy insistiendo Señor presidente Vea Reunámonos Conversemos Resolvamos Ya las soluciones Están planteadas Focalicemos Del subsidio Al combustible Que se va a utilizar Solo para el transporte Al público Si eso no es suficiente Quitemos los aranceles A la importación De los vehículos Que se van a poner Al servicio Del transporte Al público Si eso no es suficiente Aprobemos la ley Que ya casi tenemos listo Para bajar Las tasas de interés Para todos los productores Para quienes ofrecen Este tipo de servicios Yo pienso que con todo eso Va a abaratar El costo De estos servicios Y entonces Ya no será necesario Subir los pasajes Y todos Podemos ir ya Más tranquilos Pero muchos dicen Que no son Los pasajes Obviamente Su compañero Leonidas Diza Hablaba del tractorcito Entonces Es también Los insumos Para la agricultura Usted es agricultor Sabe que la gasolina También influye Entonces Sube el pasaje Sube todo Sube la gasolina Sube todo Sube la gasolina Sube todo Pero por ejemplo Hay un economista Que El señor Alberto Acosta Burner Que dice que no Que es mentira Que eso de que Si sube la gasolina Sube todo Entonces ahí Que mismo Sube la gasolina Sube todo Son teorías O no sube la gasolina Sube todo Pero yo Que culpa tengo Que El don Alberto Alberto Acosta Burner Le haga el jueguito Al señor Fidel Egas Y diga que no pasa nada En esta vida Pues si ellos Están enterrados en plata Seguramente no sienten Pero los que andamos Así como andamos Si sentimos Por eso es la pregunta Si sigue subiendo la gasolina ¿Se planea Hacer una movilización? Porque hacer una movilización Ustedes Están Están en control De la asamblea Eso es casi casi Irse en contra De ustedes mismos Porque ¿A dónde van Las movilizaciones? A la asamblea Aunque En octubre de 2008 Vario Gato A la asamblea Pero ahora que ya es la nueva Pero llegaron a la asamblea La asamblea Ahora es de Pachacuti La asamblea A ver A ver Yo no quiero Ir a una movilización Pero Nosotros no queremos Pero ojo ¿Qué va a pasar? No hay mucho tiempo Ajá El 25 de este mes Artículo 98 De la constitución Sí, yo soy asambleísta Pero eso no me quita Yo hacer uso A la asambleísta No le quita Lo movilizado Por eso hay una pregunta Que dice ¿Y el pacto de creo Está pegado con Babas Mocos O la brujita? No hay pacto ¿Baba de mudo? ¿Cuál pacto? No sé, pregunto ¿Cuál pacto? No hay pacto Cuénteme ¿Cuál es el pacto? Después de usted Consolándole a la pobre señora A ver A ver ¿Qué pasó? Más bien En sus palabras Para nosotros No decir nada Se decía una cosa Obviamente Nosotros estamos acá De espectadores Nosotros hacemos Solo la hoja de canguil Para ver las votaciones De la asamblea Dale Ni por acá Que doña Yori Iba a ser la presidenta Nadie ¿Qué pasó? Puede ser que haya Alguna cosa Que nosotros desconocemos O que yo desconozca Yo también fui candidato A la presidencia De la asamblea El primero O sea el primero De votar O no consiguió Proponemos esta candidatura Proponemos estos temas Proponemos esta forma Para entendernos Lanzamos la moción Dijeron no ¿Qué mejor prueba Que eso Para indicar Que no hay ningún pacto De por medio Ahí está Yo no conseguí los votos No soy presidente Nomás Y aquí estoy Pero Salvador Después se presentan Otras mociones Sí, sí Luego se presentan Otras mociones Tampoco hay los votos Y de repente De repente alcanza Salvador no Y Guadalupe sí Bueno es una buena pregunta Gracias A mí me acaban de decir Por ahí Oye ¿Por qué no eres Presidente de la asamblea? Porque eres Quispe ¿Por qué te quieren sacar De la alcaldía de Quito? Porque eres Yunda Yo no sé Yo no sé Yo tampoco es que sea Tampoco es de Vegas Yo no sé Claro Ya cada quien Hará su propia Su propia lectura No Pero 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 Estando adentro Más que lectura Queremos los hechos ¿Qué pasó? O sea No es eso Sí Ahí por ese mismo Ahí les manda whatsapps Luego hay los votos Para la presidencia En buena hora Que hubo los votos Para Lupita Iori O Guadalupe Iori ¿Quién pudiera? Y Y ahora es la presidenta Luego se vienen Otras mociones Para conformar las comisiones Y no hay los votos Y no hay los votos Y ustedes recordarán Que nos demoramos Casi una semana Para finalmente Tener los votos Y ahí Ahora ya las comisiones Las comisiones También se nombran Estaba previsto Que uno sea el presidente En el camino Se arregla la carga Resulta que hay otra presidenta Pero algo Esto da cuenta Ya, ya, ya Entonces ya no es pacto Pero si Algunos acuerdos Bueno ¿Qué incluye Que no incluye Esos acuerdos? O sea Que haya acuerdos De ese momento Puntuales Entonces con Pabas Para que Para que Lupita Iori Sea la presidenta En ese punto Muy concreto Y de ahí no hay más Sí Pero por ejemplo En la comisión económica Que usted está haciendo mención Y va a estar Diego Ordoñez Que es de Creo Pasa a ser una de Pachacútic Y ustedes le votan No, 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 no No, no, no Ahí había alguna decisión Adelantada de nuestro coordinador Y nosotros Hemos dicho Momento Esa no es La decisión acertada No hay No hay razón Para votar A una compañera Que ha hecho alguna gestión Y ha logrado conseguir La presidencia De la comisión De régimen económico Sigue con Pachacútic La moción nuestra El martes de la semana pasada En el marco De un consejo político Fue Hay que recuperarla A la compañera Hay que Invitar ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque es medio extraño Que cojan La presidencia La comisión económica Que es donde Se juecen Las abas Las abas Y le digan Chao Si obtiene Así es Entonces Ella La compañera Asambleísta Se me escape el nombre Sí, sí Ayúdame a recordar El nombre De la compañera Mireya Pazmiño Mireita Pazmiño Está actuando En Pachacútic Como debe ser Entonces sigue En Pachacútic No Así es La información Fue correcta Pero fue apresurada De parte del coordinador Sí, sí, sí Correcto Le cayeron con ortiga Y agua fría Le cayeron los compañeros Para corregirlos Por ahí con su cualquier cosita Para corregir Bueno ¿Cuál es tu película preferida? ¿Cuál es mi película preferida? Yo no sirvo mucho Para los nombres De las películas Ni de los autoridades Ni de las canciones Si es un perro grandote Es Beethoven Pero siempre me gusta ver Con barco Me gusta ver Por ejemplo Avatar Ah, sí Para entender un poquito Los orígenes Y cómo podríamos estar Convivir Dice Sí Exacto Oiga ¿Cuál puede ser nuestro camino? Nuestros fines Y precisamente por eso Aquí hay que hacer fuerza común Para que Sí Pachamamita no esté Y como cantante Entre Delfín Quixpe Y Bayron Caicedo Ya me puse Es difícil Compromiso Ah Compromiso Porque ahí le vi Con Bayron Caicedo Danzando en un video ¿No? Me pusiste difícil No, yo les Yo les estimo a los dos No, no, no Pero tienes que jugar uno Si no tienes uno Si me dices A cuál de los dos Sí Con Bayron Caicedo Hicimos la cancioncita El Zamorano Sí, ahí Ya ¿Ha visto? Claro ¿Entre Chayán y Ricky Martin? No, ahí me quedo quieto Entre los dos Oiga, una pregunta Que va un poco al tema Que hablábamos Ya, no hay pacto ¿De acuerdo? No hay pacto Entonces, ¿cuál es la línea Que nunca va a cruzar Pachacútica En la asamblea? ¿Hasta dónde? Porque ya los combustibles Siguen subiendo, subiendo Entonces ya se les pasó No, no, no No ha pasado No, Yalan No ha pasado Que ni se hagan Que ni se hagan ilusiones De que la gente No se da cuenta Que aquí ya Como le piden A mi general Que arregle las bayonetas Y que ponga orden A los muchachos Y que por eso ya todos Vamos a quedarnos quietitos Eso no es así Tampoco Ya dijo no Yo aspiro a que no tenga Que llegar a eso Pero si no hay soluciones De esto no De ninguna manera Estamos mirando la página El estómago de la gente No va a esperar Y peor con pandemia Dice usted Y fíjate que la pandemia Ha dejado sin trabajo Mucha gente Este rato 5 millones 400 mil Pobres en este país Ya estábamos golpeados Antes de la pandemia La pandemia Más golpes Después de la pandemia ¿Cómo está este rato El precio De las planillas De la luz? ¿Por los cielos? Si están pagando ustedes ¿Qué? ¿Voy a estar pagando nada? No, no están pagando nada No misman de pagar ustedes No, pero si pago Me duele tanto Oiga, pero Sube el precio De la luz Como decimos En nuestro vocabulario Común y corriente Sube el precio Del agua Terrible Estoy pidiendo Que me expliquen Por qué Tengo que pagar 150 dólares Del agua Pero es usted Cuando se pagaba 15 dólares 20 dólares Y ahora resulta Que me sale Hay una planilla De 150 dólares Tienen que explicarme ¿Cómo es eso? ¿Acaso que hemos gastado tanto? No, normalitos No de siempre Lavando el carro Oiga Y como si eso fuera poco Ya te están diciendo Que a todos quienes ganan Más de 50 dólares No, ya subió a 900 Ya dijo que más de 900 Ahora es 900 Ahora los 900 es millonario Bueno, ya entonces 900 dólares Pero no es millonario Pero no es millonario El que gana 900 al mes Por Dios Por favor Multiplica por 12 Pero ya le van a ir mochando Parte del sueldo De los que ganan Entonces los 900 Entonces tengo entendido Que ustedes están calladitos Esperando a ver qué pasa Y encima de eso Como si eso fuera poco Te suben el precio Los pasajes Sí Pero claro Eso es para lo que subimos En el bus Ellos no sienten Y los víveres Lo siguiente o no Y eso trae Otras consecuencias Bueno, los alimentos La canasta básica Porque una cosa Son los pasajes Y otra son los fletes Medicinas Por ejemplo Claro Unos son los pasajes Y otros son los fletes Los fletes Todo, ¿no? Es la cadena De consecuencias Que trae eso Más o menos Pachacuti Que está calladito Viendo a ver qué pasa Para poder responder No, no, no Porque Y el rato menos pesado No, no Pachacuti No está calladito De ninguna manera Déjame ver si encuentro O sea, no calladito Pero calladito Esperando Aquí Aquí es Comprueba Aquí es A ver, ¿qué dice este tuit? Aquí, ¿qué dice? No, no, no Tuit A ver, ¿qué dice? Para muerta Basta un montón Presidente Presidente Lazo Guillermo En vez de estar reviviendo Los problemas sociales Generados por Moreno No, lo pone el señor Ah, 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 ah Es mi tuit Pero es una respuesta A lo que dijo Es que él dijo Él dijo ¿Cuántos seguidores tiene? Vamos por eso ¿Cuántos seguidores tiene? Porque calladito Dice Lo que dijo el señor Guillermo El Ecuador jamás olvidará Su desempeño valiente Y decidido En los trágicos sucesos De octubre del 2019 Ya vamos a hablar de eso El Ecuador sufrió La paralización El abuso Y la violencia irracional Y ahí estuvieron ustedes Para enfrentar esos hechos Hablando a los Milicos Militares Milicos De una Pau Chuspago Díganle Dice Ustedes estuvieron En la acera Correcta de la historia Sobre el parado de octubre Y usted le contesta En Twitter Le dice Presidente Lazo Guillermo En vez de estar reviviendo Los problemas sociales Generados por Moreno Porque claro No era presidente O sea En ese tiempo El señor Lazo Donde usted También fue parte Le dice PIN Usted también fue parte Dice Mejor lidera un proceso De diálogo Para resolver estos problemas Económicos Y evitar que siga subiendo El precio De los combustibles Y los pasajes La pregunta es Entonces Octubre del 2019 ¿Merece una comisión De la verdad? Una comisión De la verdad O como sea Pero si merece Transparentarse Porque el profesor Del pueblo Que ahorita por Chumo Está en la cárcel Sacó un informe Que ya nadie Hable de ese informe Hay que Hay que seguir Con eso Hay que seguir Con eso A mí me apena Mucho que El señor defensor Haya cometido Algún error Pero eso No se puede Mezclar Con lo otro El informe Está allí El informe No se puede Quedar Bajo la chusa Diferenciar La obra Del autor Por supuesto Tiene que esclarecerse No Se puede Quedar Yo pregunto Las fuerzas armadas No tienen la capacidad Para custodiar Un edificio ¿Qué pasó En la contraloría? Usted estuvo ahí Usted hizo la denuncia Tan malos son Nuestras fuerzas armadas Que no tienen capacidad De controlar A unos cuantos Vándalos Como ellos llaman Que estaban ahí Rondando La contraloría Pero usted vio Un informados De adentro Usted lo dijo Lo dijo en declaraciones Públicas ese día Mira Rodrigo Yo no recuerdo Ya el día exactamente Pero Fue en octubre Un día Como estas horas Llega un grupo De compañeros Trayendo a un tipo Que estaba allí Este señor Estaba golpeando Y destruyendo La contraloría Nosotros le traímos Para que aquí Se haga la justicia Indígena En el Ágora Y ahí se hizo Algunas preguntas Y nos dimos cuenta Que era un militar Vestido de civil ¿Por qué? ¿Por qué? Usted estaba dentro Afirmativo No Ahí estaba Con sus credenciales Con sus documentos Ah ya Sí Entonces A ver Dí Que vas a poner gasolina Voy a abastecer De combustible Al vehículo Pero medio de aluca Ese infiltrado Con los documentos Ahí está Ahí está Como mero Con el sombrero Pero Pero más allá De todo eso Insisto Las Fuerzas Armadas No tienen la capacidad Para controlar un edificio ¿Quién quemó lagros Contraloría según usted? Ellos saben pues Pero no fueron Los indígenas ¿Fueron los correístas? El gobierno sabe O el gobierno anterior El actual gobierno También debe saber ¿Cómo no van a saber Quién fue El que puso la candela? Ya estaba quemando arriba Dicen las versiones De algunos policías Ya estaba la candela arriba Cuando ya estaba la candela arriba El policía abre la puerta Y entren hijitos Entren, entren rápido Pero por ejemplo Para el gobierno Dijeron que fueron Los correístas Para quemar Las pruebas Para los correístas Fueron el mismo gobierno Para ustedes Para culparlos Y para el gobierno También dijo Que eran los indígenas Dos cosas Para ustedes Dos cositas Primero ¿Qué razón Tendríamos Los que sembramos Las papas En el páramo Para venir a quemar Papeles en la consaloría? Y segundo Ahí había documentos ¿Cómo es el castrochavismo Infiltrado? Ya Esos no siembran Las papas en el páramo Sí, pero 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 No sé Sí, pero ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Tuvieron los expedientes Probatorios De sus travesuras De corrupción Que por supuesto Eran los que Esos días Se llamaba Arroz verde No sé qué Ya sabemos Para quién iba Esa responsabilidad Y también Para mí Está clarito Los responsables Del INA Papers Ya sabemos Quienes son Los que tienen Esa responsabilidad En todos A INA Papers A mí me parece Que están ahí Todos con favor Y eso tiene Que Por lo menos Se pusieron De acuerdo Para eso Yo creo que en eso Y no solamente en eso En tantas otras cosas Estaban de acuerdo Oiga De repente asoman Ahí hechos los peleados Que no me digan Que no estaban de acuerdo Entre los anteriores Y el que salió hace poquito Por ejemplo Para sostener A las empresas multinacionales Mineras Metidas en nuestros territorios Esa es buena pregunta Dice Justo el nuevo gobierno Dice que se necesita De petróleo y minería ¿Ustedes están de acuerdo? Por supuesto Pero con Las Pero eso ¿Cómo le digo? Quiero pensar Un ejemplo De esos buenos Así A ver momento Minería responsable Es un oximorón Estoy hablando del petróleo Entraremos al tema minero Estoy hablando del petróleo El petróleo En los buenos momentos Hoy no Porque hay un Poco de travesuras De los ministros anteriores Que hay que corregir Inmediatamente Pero en los buenos momentos El petróleo Aportó Para el presupuesto General del estado En el 50% Lo cual por lo menos Financieramente Está bueno Aunque la destrucción Al ambiente Es terrible Hoy no está pasando eso Porque hay Destrucción del ambiente Y ni siquiera Se llega a pagar Hay unos actos De corrupción Terribles Terribles Que tenemos que Corregir inmediatamente Tenemos que dictar Una nueva ley De hidrocarburos Tenemos que Con esa nueva ley Por ejemplo Poner la infraestructura Necesaria Para dejar de quemar Ese gas natural En la Amazonía Y aprovechar Y recuperar Unos mil millones De dólares Para los ecuatorianos Es decir En materia petrolera Si hay muchas cosas Que hacer Yo no estoy de acuerdo Que se saque el petróleo En los campos Donde están Las comunidades indígenas Diciendo no Y yo creo que eso Si tenemos que observar Pero hay otros campos Que están en plena producción Y eso hay que hacer Bien hecho Desde todo punto de vista Pero en el tema Minero Yalán Yo pregunto ¿Cuál es el beneficio Que estamos recibiendo? No sé pues No tenía No sé O sea No sé Porque hay minería De todo O sea Hay la minería Desde el ripio Para construir Edificios Hasta el oro ¿No es cierto? Y usted mismo Ahí Nambija Está cerca de Yo Vivo en Zamora Y he visto Yo mismo Estuve en Nambija En los años 83 84 Cuando tenía por ahí 14, 15 años Trabajaba en Nambija Ahí Siraguagua Y eso Ha dado Un respiro A la provincia En materia económica Algo tenemos Gracias a esas cositas Entonces Uno es La minería Como Nambija Otra es El proyecto Mirador Que está ahí En la cordillera Del Cóndor O el proyecto Fruta del Norte Que está ahí al lado ¿Saben cuánto aporta Esos proyectos Para el Ecuador? ¿Cuánto? 70 millones de dólares No Es nada 70 millones de dólares Es bastante Pero no es nada Sí es bastante ¿Pero cuánto se llevan? Para mí Pero cuánto se llevan Pero para el Estado Ecuatoriano No olvidemos Que el presupuesto General del Estado En estos últimos años Está por sobre Los 30 mil millones ¿Qué son 70 millones de dólares? ¿Pero cuánto se llevan? Nadie sabe eso Esa es la tarea Que tenemos ahorita Estoy tratando de averiguar Espero que no se hagan Los que se dan las vueltas Para darnos la información Nadie sabe Necesitamos saber ¿Qué mismo están llevando? Aquí nos han dicho Que se está llevando el cobre En el caso del proyecto Mirador Eso es todo lo que sabemos Los ecuatorianos Que se llevan el cobre Pero nos preguntamos ¿Para qué se llevan Tanto material En los trailers Si solamente están llevando el cobre? Hay otros minerales Que se están yendo ahí Que hoy por hoy Ni Yalal que es pilas No saben No sabemos No, no Y los ecuatorianos No sabemos Nos están goleando Nos están goleando Es la goleada Del siglo XXI Entonces la pregunta es Ustedes ¿En qué momento Van a empezar A actuar mediáticamente? Por ejemplo Por ejemplo Esta denuncia A ver ¿Qué se llevan? Buena 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 pregunta Rodrigo ¿Sabes lo mediático? Para nosotros A veces no existe Y hoy día Invité a una rueda De prensa Precisamente Por estos temas Petroleros Gracias Estuvo Un canal No me acuerdo De un Un loguito Medio amarillito Y por ahí Unos Unos dos más Eso es todo Por eso Entonces claro Ya está el Twitter Claro Por suerte Me queda Barcelona Y me queda El Facebook Y las redes sociales ¿Sí? Y era internacional Sí Entonces Fíjese usted Ya le hizo a Barcelona Y le dijo a Milicos Fíjese usted Que Cuando uno Quiere informar Estas cosas Es medio complicado Por eso yo sé decir Si de repente Salvador Se pega unos tragos Y habla medio grosero Diosito Ahí sí tengo Todito los micrófonos Aquí De todos los colores Y de todos los De todas las dimensiones Tengo hasta CNE Ahí preguntándome Pero cuando hablo Sobre los problemas De la corrupción Del petróleo Y todo lo llamo Nadie viene Una pregunta ahí El otro día Clarísimo este sistema Que tiene que ver con esto Porque el otro día La señora Tibán En un programa En Juavisa Dijo textualmente Que es posible Que Lazo se caiga En menos de un año ¿Usted está de acuerdo? Lo dijo Literalmente En este programa Políticamente correcto O sea Dijo Porque dijo Ah que Del pacto ese Que hablaban Y que ni se que Y que le habían dicho Que capaz Y ustedes ofrecían Que se cayera en un año Y Lourdes Esteban dijo Capaz en menos Puede ser ¿Quién sabe? ¡Bien! ¿Quién sabe? O sea Solo Dios lo sabe ¿Pero de qué dependería eso? Porque no es hablar De la institucionalidad Hay que planificar De la gobernabilidad Y bla 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 Y pucha Mencionar que se puede Nosotros Queremos estabilidad Por eso estamos Insistiendo Señor presidente El diálogo El diálogo Pero parece que ya estamos Como rayando Como un disco rayado ¿Sí? No nos paran bola Pues El tal encuentro O reencuentro Yo no sé Para dónde va Pues en algún momento Tienen que golpear la mesa Y decir Aquí estamos ¿No entonces? O sea No vamos nosotros Con ningún plan Prefabricado Elaborado Tenemos la esperanza De que se haga Las cosas bien Creo que mucha gente Tiene esa esperanza Pero Así como se dio el voto Me parece Que la misma gente Hoy está sintiendo Ya con el tema De los pasajes Con el tema De la luz eléctrica Con el tema Del precio del agua Con esto de que Estamos Que está Hay una escasez De vacunas Algo así Empiezo a escuchar En estos días Las pentavalentes Hace rato Las pentavalentes Etcétera Etcétera Entonces Esperamos que Que haya ese cambio Fíjese que Yo aspiraba Que para el sector Petrolero Como él dijo El señor presidente Dijo Que Iba a poner Mano dura En contra de la Corrupción Del sector petrolero Yo decía Que bueno Entonces Esperaba que ponga Gente honesta Gente nueva Gente que haga algo Y ahora Ya vemos ahí Si yo sin ser político Ya no daba Ni dos reales Pero hay que tener Siempre hay que tener Alguna 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 expectativa Alguna esperanza Pero cuando les vemos Que están allí Y los titulares De los periódicos Dicen Llega el señor Bermeo Con 40 años De experiencia Y técnico Y yo me pregunto Estaban ahí 40 años Y me dicen Que son los mejores Técnicos ¿Por qué se sigue Quemando el gas En la Amazonía Señor Bermeo Si son buenos técnicos ¿Por qué no Instalaron lo necesario Y aprovecharon de eso Para el beneficio De los ecuatorianos? Amén hermano Me da la impresión De que esos van A seguir otros 40 años más Haciendo los destrozos Perjuicio al Ecuador O sea ¿De qué estamos hablando? Ahora una pregunta A ver Con los siguientes Nombres que le voy a decir ¿A cuál escojas Para irse Un bailache? ¿Con cuál te pegas Los tragos? ¿Con cuál te pegas De viaje? ¿Y con cuál te pegas Una comilona? Uno Yacu Leonidas Vargas Y Nebot ¿Con cuál te pegas Con cuál te pegas Bailache? Yacu Leonidas Vargas O Nebot Un bailache Yo soy un ser humano Yo le doy la mano A todos Yo saludo Con todos ¿Bailache con cuál? ¿Bailache con cuál? ¿Con Nebot Yacu Leonidas O Vargas Yo creo que Nebot No quiere irse Con los del páramo Pero Si me toca salir Con Leonidas Yo me voy Con gusto Leonidas Si me toca ir Con Yacu Encantado Yacu Si le hace El misquitullito Le voy a poner Yacu Porque dicen Que el alcohol Es ávido de agua Eso me enseñó Francisco Topanta Quinto curso Los que No han probado De viaje Un misquitullito En su vida No saben Lo que se pierde Exacto O sea De hecho no Si no han probado No saben O unas siete pringas ¿Viaje con Vargas? ¿Vargas o Nebot? No No Ya digo Yo supongo Que el señor Nebot No ha de querer Ni No Viaje con Vargas ¿Y comida con Nebot? Ya le tengo Nebot Oiga ¿Y por quién votará Por presidente La Conay? ¿Ya decidió? No sea Inquieto Rodrigo No Tranquila La conciencia Pero Hagamos otra cosa Esto es en serio Esto es en serio Esto igual Póngase En secreto ya En secreto Te juro ¿A quién? Sí, pero juro 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 ¿Por qué? ¿Por quién va a votar? Mira cómo se le ríe No 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 digas Ya voté Ya Qué bruto ¿Por quién va a votar? No, yo no voy a A ver Yo lo único que sí Lo único que sí Estoy pidiendo A mis compañeros presenciables Para la Conay A cualquiera que llegue Es que lleguen Y nos llamen a todos A todos Pero la pregunta A lo que toque La pregunta Por ejemplo Al señor Lazo Está paseándose por el país Recibiendo bastones de mando Entonces No es una cuestión O sea También puede influir En la elección de la Conay Perder el control De la Conay Para Chacuti O tener el control Funciona De una u otra forma Es muy importante Esa elección Me jure Al presidente Lazo Que reciba su bastoncito Yo Yo veo que Anda mal de la rodilla Hombre Necesita un bastón Para Pero ¿Cuántos bastones hay? Yo no sé Yo no sé Pero La gente También es solidaria Pues no Si ve que el presidente Se puede caer Por problemas de sus rodillas Le dan un bastoncito Para que no se vaya a caer O sea Ahí está la producción Porque se va a caer Le dan bastón Claro Pero la pregunta Es ¿Cuál es el bastón El verdadero? O sea Debe haber un solo bastón Ayer le entregamos A nuestro coordinador De pachacuti De Ay se me escapa El cantón Cotacachi La vara de mando Esa es mejor que el bastón Es muy distinto El bastón El bastón Es lo que utiliza El señor Lazo Para ayudarse Para apoyarse Para no caerse Está bien Si la gente Está preocupada Que se va a caer El presidente Le dan un bastoncito Para que se endure ¿No? La vara de mando Es otra cosa La vara de mando Es la confianza Que le pone La gente En alguien Y la responsabilidad Que le entrega Para ese alguien O sea por ejemplo El presidente La Conalle ¿Tiene la vara de mando? Claro que sí ¿El que gane? Claro Cualquiera que gane Pero ahí está Una lucha de poderes ¿No? Cualquiera que gane Recibe la confianza Recibe un mandato Recibe una responsabilidad Tiene su corazoncito Ahí vea Tiene su corazoncito Claro que tengo Más opcionados Corazón chiquito Los más opcionados De Para presidente Todos ellos No son opcionados Ya parece el rey De quite Oiga Entonces ¿Cree que la muerte Cruzada es posible? Todo es posible Claro En esta vida Todo es posible Y no hay que tenerle Temor a nada Pero por ejemplo A ver Octubre del 2019 Ustedes cedieron Al final Porque la cosa era que Quite O sea se caía El señor Lenin Se caía Y ustedes al final Cedieron Y se fueron Se retiraron Dijeron Ya vamos a darle a cen Mal lector A la final La gasolina subió Y el señor Lenin dijo Y el señor Lenin dijo Nos salí con la mía Eso se vino después Por eso Ya Pero en octubre En octubre Nosotros Que guapo Nosotros salimos Pidiendo Derrogue Ese decreto 883 Presidente Por eso Sin más palabras Ese decreto Fue derrogado Y nos fuimos A la casa Así de sencillito La razón No pide fuerza Que después El señor Lenin Moreno Aprovechándose que estamos En casa Por la pandemia Firma el decreto 1054 Y revive Esto de subir El precio De los combustibles Es otra cosa El pueblo Está ahí tranquilo Esperando Hasta cuándo Va a aguantar El cántaro Pero saben decir Que tanto va El cántaro Que al final Se rompe No sé Qué va a pasar Pero que nosotros Venimos Por ese decreto Logramos derrogar Ese decreto Y nos fuimos Con la misión Cumplida Hubiera sido bueno Que el presidente Moreno No espere Hacer lo que hizo Aquel domingo Que hubiera hecho Una semana antes No hubiésemos Estado lamentando Nada Pero la pregunta Le hago usted La pregunta Por lo que He escuchado En toda esta entrevista O conversación Como quieran llamarlo Usted Le dice Señor Lazo Pues hablemos Señor Lazo Hablemos Es como que siente Que no le está parando bola Como que está En otro baile El señor Lazo Claro que no Nos está parando bola Está clarito Y hasta cuándo Va a aguantar Que no le pone bola Claro Porque también tú Claro Usted pide diálogo Y no le para bola En lo personal No me preocupa Porque no estoy pidiendo Algo para mí Para Salvador A mí me preocupa Él Me preocupa El Estado Me preocupa El Ecuador Los ecuatorianos Yo no sé La gente Hasta cuándo Va a esperar Eso habrá que preguntarle A la ciudadanía O sea Por ahí Podría calzarle Le pregunto Le podría calzar Al señor presidente Esa frase De El abogado El diablo Que decía La vanidad Mi pecado favorito Yo no Yo no entiendo Yo no entiendo mucho El español Hermano Pero digamos Que sí es cierto Ya Ahora ¿Cómo asegurarnos De lo que se viene No es una lucha De poderes? O sea Ustedes ya tienen La asamblea Y ahora Viene Tira y afloja Para algo Ha de servir La asamblea Por supuesto Que sí Por eso estoy Desde la asamblea Pidiendo Por ejemplo Que el señor Ministro Bermeo Nos entregue Todos los contratos De prestación De servicios Firmados A partir Del 2011 Hasta el 2020 ¿Sí? Que a mi criterio De haber Luego de haber Revisado Algunos documentos Veo que hay Un perjuicio De alrededor De mil millones De dólares Anuales En diez años Diez mil millones De dólares Alguien tiene que responder Por esos temas No se me van a Quir a la casa Hechos los manos Limpias Y los corazones Ardientes Por lo menos Tenemos que saber Esa verdad ¿Sí? Para algo Tiene que servir La asamblea Y vamos A ejercer Por lo menos Lo que se puede Hoy por hoy La asamblea No tiene mayores Potestades Todos sabemos Aquí se aprueba Una ley Si quiere El presidente Lo aprueba También Y si no Lo veta Parcialmente Lo veta Totalmente Como acaba De hacer Con la ley De la seguridad Social Y deja Ahí En entredicho Ese Consejo Directivo Del IES Para seis Años En funciones Prorrogadas Y ese Consejo Directivo Del IES Haciendo Lo que les da La gana Que es el mismo Entonces Nombrados En el año 2012 ¿Qué autoridad Ha tenido Tanta suerte Para estar Desde el año 2012 Son los mismos Que están ahí Y van un año Más en funciones Prorrogadas Cuando debían Haber concluido Su función En el año 2016 Porque fueron Electos Para un periodo De cuatro años Entonces Por ahí Vinieron Las inconstitucionalidades De la ley Y entonces Ya no pudieron Cambiar Entonces La corte Constitucional Sentencia Y pide A la asamblea Que aprueben Pronto la ley La asamblea No lo hace Lo hacen Recién En abril De este año Entonces La ley Pasa Para la sanción Del señor Presidente Señor presidente Significa un año Más de prórro Lenin o No no El actual presidente Lazo Lenin Hace una semana Un poquito Moreno es Lazo Lazo es Moreno Parece que Por ahí va No Como por ahí va Quien es Lenin es Lazo O Lazo es Lenin Yo no se Bueno Cual va primero Cual va segundo El huevo La gallina Pero es que La pregunta es Quien manda a quien Muy buena pregunta Muy buena pregunta Quien tomaba decisiones En el periodo anterior Y quien firmaba Quien era El Mashi O el Lazo O el Lenin El Mashi Dijo que La habían traicionado Yo no creo que Había tal cosa Pero Quien Quien firmaba Ya sabemos Quien firmaba Quien levantó La mano Para aprobar La ley De fomento Productivo Por ejemplo Aprobada en Agosto del año 2018 Que de acuerdo A la versión De los empresarios Les habrían Perdonado Estos dos mil Quinientos Millones De dólares De recargos De intereses De multas Según nuestras cuentas Eran cuatro mil Millones de dólares Según las cuentas De los señores Empresarios Dicen que no Que nosotros No sabemos sumar Bien Que solamente Son dos mil Quinientos Millones de dólares Poquito Pero Pachacuti Votó a favor De la ley Humanitaria Por ejemplo Un compañero Un compañero Entre comillas Porque esos No deben Llamarse Compañeros Si Dio el voto E inmediatamente Fue destituido Por Marlon Santi Si Uno Uno De la asambleista de Orellana Edi Peña Fiel El voto Por la asamblea Ley Humanitaria Así fue Ahora Yo tengo una Una pregunta De estas que me encantan Que solo yo me entiendo Cinco minutos No, no A ver Porque vivimos En un país Racista Clasista Y machista ¿Ya? Marxista Y leninista No, no Tampoco Pero ¿Cómo ustedes Toman ese reto? Porque Y voy a decir Una cosa así Muy, muy franca Y no Y no me quiero meter En temas Raciales Netamente Pero incluso Se le A Yaku Se le acusaba De no ser Netamente indígena Yo creo que todos Somos una mezcla De todo No, por si acaso Pero digamos Si vamos por Movimiento Se le acusaba De que incluso Se cambia el nombre Y toda esta cuestión ¿Cuándo Podríamos tener Así un líder Que estuvo casi Cerca de Yaku Pero un líder No sé si cabe el término Netamente indígena Es que esos temas Yo Conozco A la familia De Yaku Yo le conozco A la mamacita De Yaku Yo he estado En su comunidad Que más indígena Yo estaba de candidato A la presidencia De la asamblea nacional No faltaron Los señores De la radio La calle A decir que este Es el más corrupto De todos los corruptos Del ecuador Me tocaba estar aclarando Ahí Es eso O sea Más que Más que si esto Es un tema Cultural Es una mala Intención Politiquera De buscar Cómo joder Si mañana Yanal Emprenden algo Y sobresale Entonces Resultará Que serás Violador Serás Matón Serás Lo que sea Y eso te dicen En los periódicos De alguna radio Hasta que quieras aclarar Y ya eres Y aunque todos sabemos Que no eres Pero como ya lo dijeron Ya eres Sí de hecho Eso Bueno eso sí es verdad Y de ahí a la pregunta Bueno Una pregunta Que va acorde a Jaco Y es ¿Cree que hubo fraude Con Jaco En la primera vuelta? Yo creo que sí Yo creo que sí Pero después pacta Con el Que no hizo La fraude Pero que hubo Yo me quedo Igual le decimos A Lazo ¿No? Ah Que vamos a ganar No Que después no Y después ahora Te gané Y ahora Otra vez el pacto ¿Cómo funciona? Bueno Es que así es esto Pues no Usted estás con tu mujer Estás bien Mañana te peleas Y pasado mañana Duermes con ella otra vez O sea Ya pero la pregunta Ah se le tiene Hubo fraude Así es esta sociedad ¿No? Hubo fraude Una sociedad de De incomprensiones No vamos a vivir aquí Sí pero a ver A ver Una cosa es incomprensión Otra cosa son intereses Y ahí sí Perdón que lo diga Con todo el respeto Al político El político también Por su interés O sea Por supuesto El fin justifica los medios Y el rato a los ratos Por pensar Que va a ser el bien Por el país Pero también Claudican pues Y hacen A ver Tratos con quien es Por lo menos De quien habla Errores involuntarios No voy a negar jamás ¿Sí? Estoy aquí en este mundo Ya mañana Cuando esté arriba Si es que me toca ¿No? Tal vez ya no comete Esos errores Pero errores involuntarios Yo tengo Una firme decisión De que vamos A pelear por los temas Que está esperando la gente Por eso les hablo De esta ley Para bajar las tasas de interés Les hablo de esto De la seguridad social Les hablo de una ley De agricultura Que estoy este rato Tratando de ir construyendo Con el apoyo De los compañeros Soberanía alimentaria No es correcto Que fíjate Cuando pasamos La pandemia Todo el mundo decía Que bueno Los campesinos Que por ellos Hemos logrado sobrevivir ¿Sí? Han pasado pocos días Y ahora ya nadie Se acuerda de quienes Nos dieron de comer Y nos siguen Dando de comer Así es Ya pero la pregunta Hay que hacer algo Por ellos Y ahí estamos La pregunta inicial Fue le hicieron Dice Le hicieron fraude A Yacu ¿Quién le hizo fraude? ¿Cuál era el interés Para hacer fraude? Yo creo que ahí Sí hubo también Otro tongo Entre los que pasaron A las finales A mí me suena Que el correísmo Rogaba a Diosito Para que no pase Yacu Que pase cualquiera Menos Yacu Y eso consiguieron Porque sabían Que si pasa Yacu Yacu iba a ser El presidente de la república Pero fabricaron Precisamente eso Para que no pase Yacu Entonces que pase Cualquier otro Se les fue el cálculo No calcularon bien Y resulta que El chimbador Terminó ganando A mí me parece Que estaban fabricando eso Pero aquí es como Un relajo Porque es como Si le hicieron fraude A Yacu Por los correístas Entonces los correístas Tenían el Tribunal Supremo Electoral ¿No es cierto? Básicamente O tenía un tipo de poder Pero entonces Lazo Lazo es Moreno Moreno es Lazo Entonces todos son lo mismo Entonces está Básicamente entiendo Que correístas Lazo y Moreno Son lo mismo Podríamos concluir con eso ¿Y qué? Concluyamos con eso Pero no Pero a ver Pero ahí está Así igualito Lo que acabas de decir Que por ahí dicen Que la radio La calle Estaban ahí diciendo Que había Ahorita se dijo lo mismo ¿Quién O sea ¿Quién metió mano ahí? Porque una cosa es decir Estos son los corruptos Estos metieron mano Ustedes deben saber Porque ustedes le hicieron el fraude En teoría ¿No? No Si yo supiera Fue otra cosa Lo estoy pidiendo Estoy pidiendo Por ejemplo Este rato Y espero que En los días Que señala la ley Las autoridades del CNE Nos entreguen Pusieron En atención Al artículo 217 Y 219 De la Constitución Que manda Hacer un proceso electoral Con transparencia En cumplimiento A ese mandato Pusieron Todas las organizaciones Políticas Un observador Al sistema informático Sí o no Si lo pusieron Denme los nombres ¿Quiénes fueron? Pues sabemos que no habían Observadores Al sistema informático ¿Cómo garantizaron La transparencia? ¿Dónde se quedó Ese mandato De hacer un proceso electoral Con transparencia? Es más Es más La Contraloría En agosto Del año pasado 2020 Concluye Una auditoría Y como conclusión De la auditoría Manda una recomendación Al CNE Diciendo Señores del CNE Cambien el sistema informático Y eso no sirve Ya Pero Y ahora le hago la pregunta Si es que no servía ¿Para qué se lanza Un sistema corrupto? Porque vaya a ser Que ganemos O sea Hay que hacer lo que se pueda Tampoco vamos a dejar Votada la cancha Yo no voy a perder por ausente Oiga ¿Y qué pasa si ¿Qué pasaría? ¿Qué posición va a tomar Pachacuti Si por ejemplo El día de mañana Digamos no mañana Sino en estos días O en un mes En un año Privatizan el IES Toma ¿Qué dice la gente? A ver No sé ¿Qué piensa usted? Nosotros no vamos a estar de acuerdo ¿Y qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Pues hay que defender el IES El IES no es de propiedad Ni del presidente O de algún empresario Supongo que aquí Nosotros aportamos al IES Efectivamente Efectivamente Así es efectivamente El IES Los fondos que están en el IES Son fondos de todo ecuatoriano Que aporta Es un fondo que está ahí Que se le ha puesto de nombre El Instituto de la Seguridad Social Podría haberse puesto otro nombre El Fondo de los Ecuatorianos Es un fondo Es un ahorro De leva y a fondo Sí, de leva y a fondo Y con ponchito Es un recurso Que le pertenece A los que se descuenta Mensualmente Sí, sí Ese dinerito Y se va a ese fondo ¿De cuándo acá Tiene que privatizarse? ¿Con qué argumento? ¿Quieren que exista? Porque está quebrado Porque la competencia Porque quebran otros Las AFPs Que les llaman La asociación de fondos privados Si al señor presidente No le gusta el IES O a sus amigos No le gusta el IES Quieren aportar Para una empresa De seguridad privada Háganlo La ley no les prohíbe Háganse a su grupo No quieren afiliarse al IES No lo hagan Si la ley les permite Claro, pero ahí vienen las leyes O sea, por ejemplo Un empleador Tiene que Si la ley les permite El Pachacuti Otra línea que no va a pasar Es del IES ¿El qué? Otra línea que Pachacuti No va a cruzar Es la privatización del IES Por ejemplo O sea, toda privatización Mire, con toda sinceridad El tema de las carreteras Yo creo que como que Hemos aceptado No sé Tal vez Tal vez inconscientemente Y Está bien que sean Concesionadas las carreteras Donde están concesionadas Y si no hay dinero Y todo Entonces Podría ser que esa política Avance Y tal vez no digamos Mayor cosa Pero una cosa Son las carreteras Y otra cosa Son las universidades Son los hospitales Es el IES Las empresas eléctricas El Banco del Pacífico Las refinerías Pero el Banco del Pacífico Ya se vendió Ya se vendió Espero que no Yo quisiera Y esa es la propuesta Que estamos haciendo Presidente Pongamos mano dura En contra de la corrupción Del petróleo Recuperemos Serían alrededor De 5 mil millones De dólares Lo que se pierde Anualmente en petróleos Recuperemos Ese dinero Y una parte de eso Inyectemos Al Banco del Pacífico Para que este Preste Los créditos A una tasa De no más del 5% Para todos los chicos Que son muy buenos Emprendedores Pero no tienen el CULC Y no pueden avanzar Prestemos a esa tasa De interés Y verán cómo va a crecer La producción En este país Y verán cómo vamos A tener Nuevos empleados Que generaron Su propio empleo Y estos serán Afiliados al IES Y el IES También se va A recuperar Hagamos eso Porque quieren vender Una herramienta Muy importante Que tiene el Ecuador ¿Pachacuti Es de izquierda? Porque hay gente Que dice que no Que adentro Que adentro De Pachacuti Y de la Conaya Hay como Visiones distintas De derecha De izquierda De lo que sea ¿De qué es Pachacuti? Pachacuti Es una organización De izquierda Por supuesto No hay duda Pero tampoco Somos de esa izquierda Que se aprovecha El poder Para ir zapateando A todo el mundo Violando derechos No somos De esa izquierda Que anda buscando Con el cuento De que están Recuperando la patria Y andan insultando A las empresas Capitalistas Andan diciendo Que primero El ser humano Y después El capital Pero en la práctica Cuatro millones De hectáreas Del territorio nacional Están en manos De empresas Australianas Canadienses Es decir Ese tipo De izquierda No va Hay una izquierda Comunitaria ¿Por qué no llamar Otra cosa Más bien Inventarnos Nuestra propia Forma De Volnar Porque Dicen Ni la derecha Ni la izquierda Sirven en el Ecuador Para Ni el socialismo Ni el capitalismo Entonces ¿Por qué no somos comunitarios? Por ejemplo Eso es algo bien Ecuatoriano Hay ciertos Patrones científicos Cientistas En el mundo Del quehacer político Que te van Generando Esas categorías Que son ya Este rato Conceptos universales Yo Hubiera querido Que no me No llamarnos De izquierda Pero así Está conceptualizado Ya Sí En todo Este Plataforma De la experiencia Política Universal Entonces te pones ¿No? Eres de izquierda Eres de centro Eres de derecha Pero si a mí me dejan elegir Mi identidad política Yo hubiese dicho No Soy un político Comunitarista Respetuoso a los derechos Yo no sé Ahí habría que pensar En algo así Está bien Porque yo no comparto Con esa izquierda Que les ha querido Poner un mismo uniforme A todo el mundo Aquí en el Ecuador Si no andabas A llevar la banderita Verde Flex Ya eras enemigo Del otro de la izquierda Por no levantar Esa bandera Ya nos decían Que estamos haciendo El juego a la derecha Que ya dice Que somos de la derecha ¿Cómo así pues? ¿Cómo así? Nosotros somos El que ha propuesto Construir un Ecuador Plurinacional ¿Qué significa esto? Construyamos un Ecuador Que reconozca la pluralidad No somos iguales Mira yalal Somos culturalmente Somos distintos Y eso es lo que le hace rico Al Ecuador Amén hermano Amén ¿Por qué tienen que decirnos Todos los que son de izquierda Tienen que levantar la bandera Verde Flex Y si no levantan Ya son vendidos O la roja O la roja O cualquier bandera Nosotros decimos Somos diversos Construyamos la unidad En la diversidad Para eso hay que entender Que no somos iguales Todos Así es Hay que respetar Esa diversidad Y una última pregunta ¿Cómo hacer para que En cuatro años Puedan ganar las elecciones Sin desgastarse? Teniendo tanta responsabilidad Ahí en la asamblea Ni sin Iaco No, ya quedamos Porque creo que El objetivo es Volver a lanzar sin ganar Y el camino No es fácil Rodrigo El camino no es sencillo La política Y el camino político Es parecido a los chaquiñanes Los chaquiñanes Que van subiendo Las laderas Y las lomas Y hasta la Hasta la cumbre Y bajan Y pasan por unos pantanos Feos Espinosos Pedregosos Pero seguimos Y se van haciendo Seguimos Si el camino Se hace al andar Decía algún Escriturio español No es fácil El camino político Pero en ese camino Nos toca bregar No porque esta cancha Puede tener minas Y tengo miedo de pasar No, tengo que pasar Y tengo que avanzar Así que ahí estamos Así es, bueno ¿Qué pregunta Cree que nos olvidamos hacerle? ¿Qué pregunta Se olvidaron hacer? Lo quisiera que lo hubiéramos hecho Pregúnteme ¿Qué tengo más luego? ¿Qué tiene más luego? ¿Qué compromisos tengo? ¿Qué tenemos alguna? Ya vamos Le está diciendo Entonces ya vamos No, muchas gracias ¿Qué le quiere decir A la gente Le está bien? Ah, pues Dejarles Un abrazo Un abrazo a todos E invitarles ¿No? A que sigamos Haciendo causa común Por los ecuatorianos Seamos más comprensivos Seamos eso Que acabamos de comentar Este rato No todos somos iguales Hay que valorar eso Y sobre eso Deberíamos Armar esta estrategia De la unidad nacional El ecuador necesita esa unidad Es verdad Pero si pensamos que Todos vamos a unirnos Bajo un mismo discurso Bajo una sola propuesta Imposible Escuchemos a la gente Y de eso puede resultar Una comprensión Más práctica ¿Sí? Más práctica Hagamos eso Esa es la invitación No, construyamos la unidad En la diversidad Esa es la invitación Que siempre hemos hecho Muchísimas gracias Salvador En eso creo Ahí estamos Muchas gracias Salvador Te suerte Gracias Rodrigo Con mucho gusto Y eso básicamente Por favor En Kichu Puede invitar a todo el mundo A ver De lava y a fondo Por favor Y a Zamora Nos invita a Zamora Por favor Estamos todos invitados A mi querida tierra Zamora Ya para disfrutar De las cascadas De las orquídeas De las aves De las ancas de rana De las tilapias ¿Sí? De las danzas De nuestros hermanos Suar De los zaraguros Y de Mayrón Caicedo Cantando hoy Y la cancioncita El Zamorano Todas estas cosas ¿No? Hasta pronto podamos estar allá Muchas gracias Salvador Muchas gracias Y muchas gracias a todos Y todas por ver De lava y a fondo Por asistir A esta transmisión Ahora en podcast También Muchísimas gracias A todo el equipo También que hace esto posible Y nos estamos Viendo y escuchando Una próxima ocasión Porque recuerden Que Esto es de lava y a fondo Porque estamos de lava Y en el fondo Todos somos buenos Muchísimas gracias Gracias Inti Por hacer un buen cuadro Ahí a pesar de que Te tocó conmigo Un saludo grande Y pues Escúchenos Y véanos en Ingobernables Síganos Y también únanse Y apoyennos Porque en realidad La única forma De seguir financiándonos Financiándonos Es con ustedes Gracias Muchas gracias Hasta luego Chao Muchas gracias Desconectado 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 Desconectado